Sorry, 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 sorry Ayan naseen 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 Ayan Ayan naseen 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 Ayan 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 naseen Ayan 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 no 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 y 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 l y y y y y No, 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 no. yonan mo, yung work immersion namin, yung unan yung renasht natin pre, yung bandot ng etura yung tinaykartime natin, gumanda napakaganda ng ano, sistema ng shs ngayon, isa sa atin maglaro tayo ryan kanina diba Solo el triondo El triondo ¿Qué es cierto? ¿Ahora no? No, no. Eeeh ok, ok, ok hey, give spike spec run do your job come on win all pray negative minecraft minecraft bling bling it's the bait if you smoke, you will be game friend, there is a team oh, damn okay, they are team wait, there is a team a team a team paolo is backing off as well you're dealing you're feeling at or he's backing off nice one, oh man, a charge charter nagapag oh wawawawawawawawawawak i can't see the headshot hahah ha hop vamos a ver ¿Qué pasa con JettNATAN? Oh! Pre, sí, lo ch pre. De rango, si bien, de rango, napa aüyor y Reina pre, pero la gente se va a rey, pero el dinero delito de nuevo. Pre, si quien está a shot en la box, ¿cómo se abuestan los 2? ¿Cómo se está a goto en la ob equilibrio y el jet, pre? ¿C félicito que me suave? ¿Qué haces para trabajar? No, no puedo hacer nada Es elooo gilipintelo de jiggle ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Puedan reporte de la otro lado. ¿Qué es el Pré? ¿Vale? ¿Quién es el Pré? ¿Qué es el Pré? y y y y y y y y y ¿Qué pasa? ¿Aquí está armado? Pero qué es lo que estás acostumbrado con la favorita de los boxes El favorito de los boxes einen la las 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 En el pecado de la r yourself llamaba ¿De qué? De la parte de la parte ¡Ryan! ¡You whiffed! ¡No! ¡You whiffed so hard man! ¡I saw that! ¡What a whiff by Ryan! ¡Ah! ¡Simplered! ¡Pero ayoko na muna pre! Ayawak ko na silang muna ¡Ayawak ko na silang muna! ¡Yan si Latche! ¡Yan si Latche! ¡Yan si Latche! ¡Pipilit niya hanggang hindi siya magsasaktid! ¡Yan si Latche! ¡Ayawak ko na silang muna! ¡Ayawak ko na silang muna! ¡Yan si Latche! ¡Ayawak ko na silang muna! ¡Ayawak ko na silang! ¡Yani si Latche! ¡Ayawak ko! Alam ko po! Pré, pré, Plank Me maté 2 en el miembro, práj 2 en el miembro Me maté a ver el 2 en el jefe Aargh, maté oh oh watch amen ah he dead son kakaipa yung ano pre, sage nila pre i 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 No quiero ‌ Es como tu sólo el negr 정말 Darse de Nice one, nice one Fren dito Sage Naka off Market 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 Naka off yun pre Naka off, naka off Nice one Takin na guwalang putik Di ba may off, tiyempre eh Hindi na ako pa nagmamarshall eh Pre, nag-upgrade yung amarshall ni Latch Nang wala man lang bayad pre Huh, paano ko na-damage ng omen Ah, nandun pala siya sa ano Pressure earth Tatarada ako, karagaya nakapotot ako Marabe sila, tsumarangkada eh Ami pad pre Ah, naka smoke, bugok ka ba? Yung naka off natin, nagsmoke muna Putik yan Pre, niwanan mo yung mid Di mo ko kinaverage Alam kaya, ako ngayon Kaya nga tumulong akong magpick pre sa short eh Naka-pick ka nga sa mid, di ba? Ah, sabi ko ba't di mwabarin si Latch nasa labas yung jet? Nakita ko nagsmoke ka pala Okay lang eh Latch Mahal tayo ni Lord Pero dapat na, mapatay ka sa off mo pre ah Lapit ng, ano eh, mata ng reyna pre Sinalo Sa, ano, garden pre? May isa sa garden Alis na pre? Ah, ha, ha, ha Anong kagago ka rin naman eh, tamang operator na Ah, ha, ha, ha Atagun na mga operator na Ah, ha, ha, ha Ba, ha, 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 ha Ha, 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 ha Si Ryan nga pre sa, kaya ka diba sabi niya Kung mang, kung mang titrip ka nalang Gawing patamay mo yung operator mo May pera daw siya bre Okay, IV lang ka niya Nating ko pa rin yung rey na, slow na yung Nice one Angkat ka ngamid bro Ayolah Iyolah 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 Market, market, market Market, market Market, bro Revealing area I'm watching here Fountain Fountain Inget with it Uy Uy Akala ko kaya niya Prey na one-tap siya ng revolver Prey Ayun na prey Nasa spawn Prey 30 seconds left ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? No, no, no. Puntan, nanay. Malapit na po. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué se mató? ¡Puede aquí! ¡Puede aquí! ¡Puede! 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 ¡Bamud! ¿Qué es lo que? ¡Puede! ¡Poede! ¿Quién se reyó? ¿Quién se reyó? ¿Quién se reyó? ¿Quién se reyó? ¡Oh, eso es lo que hago lo mejor, wild mid y voy a salir. Wild mid y voy a salir. ¡Ay, es que hubo la titanía! ¡Rah! ¡Sé, run! ¡Oh, Dios mío! 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 bei, wegen mero. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah, estáis! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡No! ¡Sage, Frey! ¡Veeming, rain! ito nació rey no, rey salvo rey llora rey se ya la o DC? no, no, no. ahora el pistol de fuego hay malo yo juzgaré mi playa clic! oh pero sinisira nila tobra nasabi da paano yun napunta sa likod go siniglan ko na nga sa likod yun kaputakulo pre minis 55 oh grabe naman oh pero may isa ka pang palaban dikod hindi wala ka pag e pre natalo tayo 4v5 pre makakailangan ko ilabas to pre hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Hay maliata en el F.O.B. de Valorant ¡Esta, chico! ¡Esta, chico! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah you dead zhon i got you got you adrian Daya Phantom Daya Phantom Prima Daya Phantom No only About yourself but the year that we had and with yourself in a way to prepare for this um new year so um later on and then and then our we're already done with the first part of the all about the different perspectives in different regarding the self we're already start with unpacking unpacking the physical Oh! Estas sonido Unido ¿Tú me pare? ¿Por qué? ¿Por qué? no, 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 no! No, 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 no! He tirado a Heel por encima! ¡Ey! ¡Pasé! Aquí está se escuchando en el ok. Ni uno de ellos con un wija. vamos a ver... tengo que ver, tengo mam UTS la persona que te habla ... y, no, no no, no, no lo hagas la persona que yo